Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Hola, buenas tardes Buenas tardes Mucho gusto a todos Mi nombre es Elena Méndez Hemos estado ahí en el WhatsApp Contactándonos ya cuando ustedes concluyeron La primera etapa con Gaby Les presento a uno de nuestros técnicos Jason Bautista Él me acompaña en esta sesión Pues vamos a estarle dando toda la información Que les habíamos mencionado Bienvenidos todos Y pues les comento En un primer momento Hemos convocado la capacitación En dos horas, pero esto se va a desarrollar De la siguiente manera De 1.30 a 2.30 aproximadamente Estamos con el tema de La explicación de los procesos Procesos nuestros que son los que seguimos Cuando impartimos las clases Y a partir de las 2.30 Ya nos desconectamos Y se quedan con Jason Él les llama por teléfono Uno por uno ¿Verdad? Para que podamos hacer la prueba del TeamViewer Espero que todos lo tengan Descargado ¿Verdad? En los equipos Así como decíamos ayer Y ya una vez Ya llega su turno Y hace la prueba del TeamViewer Pues ahí terminamos ¿Verdad? Luego a esperar ya las indicaciones Ya de la próxima semana Bueno Vamos Ok Vamos entonces Vamos a iniciar ¿Verdad? Por honor al tiempo Quiero mostrarles en primer lugar Estamos todos en sintonía Que del programa del cual estamos hablando Es del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo ¿Verdad? Está dentro de este marco Es que Gabriela les ha hablado ¿Verdad? Para empezar a impartir cursos con nosotros Nosotros impartimos tres programas diferentes Los tres son a través del InstaFord Pero pues en esta oportunidad Estamos hablando de El Programa Nacional de Inglés para el Trabajo Y toda nuestra actividad Va a través Las videoconferencias A través de la aplicación Zoom Así como estamos En este momento conectados Y luego toda la exigencia del programa Que es la que tiene el InstaFord Que ya ustedes conocen ¿Verdad? Entonces estamos de esta manera Iniciamos Ustedes abren la aplicación En su computador ¿Verdad? Vamos a ir así paso a paso Abren la aplicación Y luego pues le dan clic aquí a ingresar Ahora cuando usted ingresa acá Nosotros al asignarles un curso Les asignamos una cuenta corporativa Que es la que ustedes van a utilizar como usuario Aquí pues yo me detengo Y hacemos énfasis Porque es bien fácil A la hora de la clase Confundirnos Y queremos entrar con el usuario personal Pero es acá En donde están programadas Todas sus sesiones Entonces Es de tener el cuidado De ingresar con el usuario Y la contraseña de este usuario Les comento que De todos los usuarios que tenemos Tenemos la misma contraseña para todos Esto es con efecto de que Cada módulo se rotan Los grupos se rotan los usuarios Pero la contraseña se mantiene Esto es como para evitar Complicar toda la situación Vamos con la contraseña Y usted le da a ingresar Y esto es recordando que vamos con La cuenta corporativa Y no la cuenta personal Una vez usted ingresa Usted llega a esta pantallita Y lo que usted va a hacer Es darle clic aquí A meetings Usted le da clic acá Para que lo direccione Al lugar donde están Programadas todas las sesiones Aquí es de tener el cuidado Antes de dar iniciar De que ustedes se aseguren Que es el horario Que es el código de su grupo ¿Verdad? Para que no entremos A una sesión diferente Muy pocas veces Nosotros compartimos Es decir, hacemos que un facilitador Comparta el mismo usuario Con otro Por lo general Se les asigna Un usuario exclusivo Para cada uno Para evitar esa confusión Pero de repente Puede hacer que Del módulo que acaba de finalizar Como siempre tenemos que dejar Sesiones extra ¿Verdad? Y estén ahí todavía Entonces no vaya a ser Que ingrese sin querer A una sesión que no es Y sus alumnos en otra parte Esperándoles Y ustedes esperando a sus alumnos Entonces es de verificar Que en efecto Sean estos los datos correctos Para que usted le da a iniciar Una vez inicia Usted tiene el host Y luego pues aquí ya le aparece ¿Verdad? Entonces lo primero Que usted hace Es verificar Que esto esté grabando Nosotros ya lo programamos De manera que automáticamente Inicia la grabación En cuanto usted como host Se conecta Sin embargo Es bien importante Verificar Porque de repente Por alguna razón Puede hacer que no se esté grabando Entonces usted se viene Acá ¿Verdad? Y usted activa manualmente La situación de la grabación Les recuerdo Que INSAFOR Pide Que la duración De las videoconferencias Sea de Dos minutos Cada videoconferencia En el caso Del tiempo adicional Que siempre se deja A solicitud de INSAFOR Para apoyar A los participantes Son diez minutos Cada día Gabriela se los mencionó Entonces la videoconferencia Tiene que durar Por lo menos Dos minutos Dos horas con diez minutos ¿Verdad? Entonces ahí también Parte de la importancia Porque de repente Es que estamos dando La conferencia Y no se está grabando Esos minutos Van a aparecer Y para el INSAFOR Va a ser como que No se han dado Entonces es como Estar muy atentos Con eso Ya usted sabe Verifica que el micrófono Y la cámara Estén abiertos En toda la sesión Y ya usted Tiene acá su chat Ahora cuando usted Quiere compartir pantalla Tiene acá ¿Verdad? En su barra de herramientas La opción Y usted Los documentos Que tiene abiertos ¿Verdad? Son los que va a poder compartir Usted da clic A compartir pantalla Se le despliega Esta ventana ¿Verdad? Usted selecciona Lo que va a compartir Y ya le da compartir Y aparece lo que Ustedes están viendo Que estamos compartiendo La siguiente función Sería la de Formar grupos Para ir a los breakout rooms Y luego pues tenemos acá Usted da clic acá Y ya le aparece Para que usted forme La cantidad de participantes Por grupo ¿Verdad? Y le va a aparecer Usted le da crear sesiones Le aparece la ventanita Automáticamente Todos los participantes Todos los participantes Ya en sus grupos Envía la invitación Y sus participantes Pues la aceptan Y ya usted monitorea ¿Verdad? El trabajo de ellos Voy un poco rápido Con esto Porque entiendo Que ustedes Sí tienen experiencia Acá trabajando A través de Zoom Si hay algún detalle Que alguno quiera Que nos detengamos Un poco No tenga ninguna pena Ese es el objetivo De la reunión Nos detenemos Y vamos Con el detalle Pues que Que ustedes consideren Pues necesario ¿Verdad? Luego Después de esto Tenemos un punto más Que mencionar Que es muy importante Y es el hecho De finalizar la clase Así como les mencionaba Hace un momento A veces Hay necesidad De compartir ¿Verdad? O el usuario Entonces Usted cuando le da Clic acá En finalizar ¿Verdad? Usted va a tener Dos opciones Usted va a tener Salir de la reunión O finalizar la reunión Para todos Entonces Si usted solo le da Salir de la reunión La reunión queda abierta Y La persona Que quiera entrar Después Pues va a tener Inconveniente Para iniciar su sesión Entonces Usted Se asegura De darle aquí Al botón rojo Finalizar la sesión Para todos Ahora Una vez Finaliza la sesión Usted sabe Que el video Se le empieza A convertir Automáticamente Ahí usted ya No toca nada Ahí empieza A convertirse Y lo único Que tenemos que hacer Es esperar Que termine De convertirse Cuando esto Sucede Se le despliega Así Una carpeta ¿Verdad? Aquí a veces Hay más componentes Y usted Lo que hace Es Ubicar acá ¿Verdad? El video Que se le ha convertido Ya Y usted Le pone El nombre De la videoconferencia ¿Verdad? Que corresponde A ese video Nosotros Les compartimos La carta didáctica Que es la carta didáctica Que nos ha aprobado El INSA De manera que En la carta didáctica Usted encuentra El nombre De la videoconferencia De cada día Y es así Como se van a nombrar Acá Ahí es Para tenerlo Todo uniforme Y todo Estandarizado ¿Verdad? De manera De que todos Estemos en sintonía Hasta en el último detalle Por temas de auditoría Entonces Usted Nombra su video De acuerdo A la fecha Que corresponde Y a como está En la carta didáctica En la misma carpeta De la carta didáctica Entiendo yo Que Gabriela Les mencionó Respecto A las planificaciones Si estamos Enterados Del detalle De las planificaciones Ok En esa misma carpeta Ustedes van a encontrar Su carpeta Con sus planificaciones Es decir Usted no las va a elaborar Sino que las encuentra Ya elaboradas Lo único Que nosotros Nosotros les apoyamos En elaborarlas Pero si les pedimos Que ustedes se tomen El tiempo De leerlas ¿Verdad? Para que todo Este pues En sintonía De manera Que cuando Insafor Entra a auditar Si en En su Videoconferencia Se refleje Que lo que está Planificado Es lo que está Siendo ejecutado ¿Verdad? Entonces en ese sentido Si les pedimos Esa acción De parte De ustedes Entonces Tenemos ahí ya Esa documentación Ahora Cuando Usted ya tiene Este video Usted lo sube A una playlist Que se crea Para su grupo En YouTube Y la forma En que lo vamos A hacer Es de De esta manera Cuando nosotros Les asignamos Un grupo También se le envía Un correo Invitándoles A que ustedes Se conviertan En administradores De nuestro canal Usted Acepta La invitación Una vez Usted Acepta Ya va a poder Hacer el siguiente Punto Que le voy a mencionar Ya tiene usted Su video Con su nombre Y lo deja Por acá Luego Usted Entra a YouTube Desde su cuenta Personal Usted abre su Correo Gmail Abre YouTube Y ya le va a aparecer Ahí su foto De perfil Su cuenta personal Y como ya aceptó Nuestra invitación De ser administrador Entonces usted Se viene acá Cambiar de cuenta Usted le da click A cambiar de cuenta Y ya le van a aparecer Las dos opciones Su cuenta Y la cuenta nuestra Entonces usted Selecciona La cuenta nuestra Y ya en ese momento Usted ya entró Usted lo verifica Porque ya le va a aparecer La foto de perfil De nuestra De nuestro centro De formación Ahora Ya una vez acá Usted se viene A la camarita Y ya en la camarita Usted selecciona Subir video Subir video Acá le va a aparecer La opción Y usted tiene Dos formas De subirlo Lo arrastra Hasta acá O lo selecciona Desde sus archivos Puede hacerlo Por cualquiera De las dos Vidas Una vez usted Lo seleccione O lo arrastre Ya le va a aparecer Acá Procesando el video Y aquí le va a aparecer El nombre Como usted Lo Lo identificó De acuerdo a la Carta didáctica Y acá Es bien importante Los siguientes Pasos Inglés corporativo Le va a aparecer Ya automáticamente Este a usted No me lo toca No lo borra No lo modifica A continuación De acá Lo que usted va a escribir Es el nombre De la videoconferencia Videoconferencia Número tal Y el tema Ahí está Entonces Eso es lo que usted Va a agregar Después de esto Usted baja Baja En esta misma página Usted baja Y va a encontrar Acá Dos espacios Que hay que completar Uno Cuando dice No No es contenido Para niños Usted selecciona Que no Y dos Que es muy importante Usted Usted despliega Aquí Todas las opciones De playlist Que tenemos Porque hay una playlist Para cada uno De los grupos Entonces Usted le da acá Y le van a aparecer Todos los nombres De las playlists Usted Digita acá El código De su grupo Ya vamos a hablar Del código Porque ese código Es el que usted Va a encontrar Ese es como el nombre De su grupo Es el que va a encontrar Acá en YouTube Es así se llama Su grupo de WhatsApp Que tiene con los participantes Así se le Así le va a aparecer En el correo De asignación Que se le envíe Entonces el código De su grupo Es el que usted Tiene que tener A la mano Para saber Verdad Cómo ubicar Una vez usted Lo encuentra acá Usted lo selecciona Y le da clic A listo Y ya Eso es todo Luego Avanza la siguiente Ventana Y le va a aparecer Monetización Usted abre acá Para seleccionar Y usted selecciona Desactivada Esta es la opción Desactivada Y luego usted Le da listo Y ya le va a aparecer Acá Monetización Desactivada Una vez esto Ya va a poder avanzar Usted le da Siguiente Aquí en esta ventana Usted no toca nada Solamente le da Siguiente Y acá Es muy importante Que usted se fije Que ya el video Le aparece procesado Número uno Y número dos Que en este cuadrito Su video Dice Público Porque si usted Me lo pone privado O me lo pone oculto O no lo toca Y lo deja así Entonces Yo voy a estar En la mañana Escribiéndole Carlos por favor No tengo su video Hay que subirlo Y usted me va a decir Mire yo me desvelé anoche Subiéndolo Ya lo subí Sí pero no está Entonces es como Y de repente Usted está ya En otro trabajo O está En un lugar diferente Donde no puede Acceder a su computador Entonces es como Asegurémonos De que quede En efecto público Para que pues Quede activo En su playlist Ya una vez Usted verifica Esos detalles Usted le da Publicar Y acá todavía Una confirmación Publicar De todas formas ¿Verdad? Y ya le aparecen Aquí la última confirmación Cerrar Y esto lo va a direccionar Aquí A nuestros videos Y usted va a poder ver Aquí usted puede verificar Que el video ya está acá Puede verificar La duración Esta duración Es porque es de otro programa Hoy No crees Estamos hablando De que Inglés para el trabajo Son dos horas Diez minutos Y aquí le va a aparecer Que todo está público Entonces ahí Usted puede verificar Una vez Ya está ahí Ya su video está Usted se sale Y ya no hay ningún problema ¿Verdad? Estamos Estamos bien hasta acá Quisiera saber Antes de pasar a otro punto Sí Muchas gracias Sí Claro A mi punto de vista Solo tengo una pequeña consulta Y es en relación A la carta didáctica Que usted menciona ¿Es la misma que nos enviaron? ¿Nos le vamos a firmar? ¿O es otra? No La que le enviamos Es la carta compromiso Es la que nosotros necesitamos Para validarlo Ante el INSA De que va a dar clases Con nosotros La carta didáctica Es el equivalente A lo que era antes La jornalización De todos ¿Verdad? Y ahí ya Todos los Ok Muy bien Gracias La pregunta también Sobre Sobre lo que acaba De comentar El compañero Sí Es sobre eso Sobre la Bueno También sobre la La carpeta De planificaciones Sí Ahorita mismo Lo voy Mientras Si es que no la tengo abierta Pero lo voy a hacer En este momento Mientras Jason me va A complementar ¿Verdad Jason? Con algunos puntos Acá Mientras Ubico la carpeta Para poder Usted las mostrar Sí Este Buenas tardes A todos Más que todo Yo les voy a mencionar Como un par de consejos Para el momento En que usted Vayan a hacer Todas estas labores Por ejemplo Para la cuenta De Zoom Yo les recomiendo Que ustedes Copien Todas esas credenciales En un documento De Word En un blog De notas Más adelante Se les va a mostrar El formato Del correo Que se les envía A todos Con toda la información Correspondiente Entonces Todos esos detalles Los pueden copiar Como para tenerlos A la mano Para el momento De Ustedes están En la clase Y hacen un cambio A un Breakout Rooms O salen De Breakout Rooms Deben de fijarse De que siempre Esté grabando Porque los Breakout Rooms Suelen O apagar Desactivar la cámara El micrófono Entonces Deja de grabar Entonces Eso Les va a ir disminuyendo Tiempo Al momento De los videos Entonces Deben de percatarse De todo eso Ya con el tema De YouTube Con lo de la playlist En general Asegúrense De copiar O de seleccionar Únicamente Su playlist Porque Nos ha pasado Por ejemplo Que hay maestros Que lo suben Hacen tres Playlists diferentes Entonces Eso genera desorden ¿Verdad? Con los demás Compañeros Entonces A modo de que No se dé eso Se les hace La retroalimentación A ustedes Para que cuando Ya estén En dicha labor Pues todo salga Bien Aprovechando No sé si tienen Alguna pregunta Con todo lo que Había mencionado Elena Hasta el momento Yo tengo Una pregunta Ajá Fíjense que yo Entré en el momento Que estaba hablando Ella sobre Compartir pantalla No sé Qué aspectos Había mencionado Entré quizás Como unos cuatro minutos Pasadas De la una y media No sé qué otro aspecto De importancia Había podido mencionar Ella El primer aspecto Que se menciona Es con el hecho De la cuenta Que ustedes van a utilizar Para dar las clases Nosotros les asignamos Lo que es una cuenta Corporativa Entonces Más que todo Se hace como un énfasis De que usted debe Utilizar la cuenta Que nosotros Le vamos a brindar Y no su cuenta personal Ya que en dicha cuenta Nosotros programamos Las reuniones Para que usted Solamente entre Inicie Y ya pueda brindar La clase Ustedes Ustedes se encargan De programar Las reuniones Sí Este Ya usted se le brinda La cuenta Como le digo Solo va ya A dar la clase Ajá Entonces Eso fue lo primero Que se mencionó Diga Diga Uno mismo Tiene el link También O solo al entrar A la cuenta Ya está la Ya está la Videoconferencia Programada Sí Este No sé si usted Ha utilizado Zoom antes Así para dar clase Sí Entonces Cuando usted Entra a Zoom Le aparece la pantalla Principal Verdad Que usted puede Iniciar una nueva Reunión O si tiene Un O usted va a iniciar Una reunión O se va a incorporar A otra Hay una Hay una parte De un relojito Que dice Meetings No sé si ya lo ha visto Sí Son las reuniones Que ya están programadas Ajá Exacto Entonces Ahí usted Las va a encontrar De las clases Que nosotros Le vamos a proporcionar Desde ahí usted va Inicia Ajá Eso es como lo primordial Que se menciona al principio Luego se van explicando Las herramientas Verdad Por ejemplo Compartir Ah ya Ahí ya había ingresado Muchas gracias Bueno No sé si ya estamos bien Elena Gracias Bueno Le voy a mostrar Entonces Lo que estábamos hablando De la parte didáctica Y de los De los planes De clase Ustedes van a tener Permítame acá Ustedes van a tener Acceso Si Si logran ver La Lo que estoy compartiendo ¿Verdad? Ustedes Gracias Gracias Ustedes van a tener Acceso A esta carpeta Y acá si ustedes Se fijan Cada uno de los grupos Y ahí entra otra vez El código Mire Cada uno de los grupos Ya lleva su nombre Usted va a encontrar Su carpeta Con su nombre Y al final Y al final De todas las carpetas Usted encuentra Aquí el documento Que se llama Cartas didácticas Antes de moverme A cartas didácticas Le voy a mostrar Al interior De su Carpeta Ustedes van a encontrar Eso Así Las 20 planificaciones Entonces Si usted se fija Es así como Como lo pide el Insta Y es así como está En la carta didáctica Mire Videoconferencia Número tal Y el nombre De la videoconferencia De acuerdo a la carta didáctica Así como están acá Así es como Ustedes Lo van a nombrar Sus videos O sea Todo coincide Pero esto Nosotros los elaboramos Y ya lo van a encontrar Ustedes acá Ahora Si regresamos acá Les quiero mostrar Bueno Les quiero mostrar Primero Acá Si podemos ver La planificación Sí De acuerdo Entonces Ya la van a encontrar Completa Va acá Va la fecha Va el El mismo tema Mire Videoconferencia Número tal El nombre Usted baja Y ya encuentra El warm up Development El wrap up Y al mismo tiempo Usted encuentra La planificación De acuerdo a la metodología Que Insta For pide Encuentra identificado El pre-task Task preparation El task Y el post-task Está por acá abajo Entonces ya Usted encuentra Tal cual ellos Lo solicitan Y lo único Que le pedimos Pues es que La lea ¿Verdad? Y la compare Con su libro Porque les recuerdo Que no necesariamente El orden El orden del manual De Insta For Es el que tenemos Acá Esto va de acuerdo A la carta didáctica Entonces usted La lee Y ve Verifica Cuáles son Las páginas Del libro Que va a cubrir En tal videoconferencia De manera Pues que De ese modo Se vaya desarrollando Les muestro En este momento Ahora sí Vamos a movernos A la carta didáctica El documento Que les mostré En el mismo documento Si usted se fija Son 48 páginas En el mismo documento Usted va a encontrar La carta didáctica De todos los módulos De manera que Cuando a usted Le toque Intermedio 1 Aquí está Principiante 1 Acá está Entonces si usted Se ve acá Principiante 1 Semana 1 ¿Verdad? Y estamos hablando Unidad 1 Y acá Según lo que pide Insta For El material La comunicación Y la evaluación Son dos tareas Por semana Las que pide Insta For Nosotros tenemos Cinco Que ya les voy a mostrar Entonces aquí están Las cinco videoconferencias Están los nombres De las videoconferencias Y usted baja Siguiente página Principiante módulo 1 Y aquí vamos Siguiente página Principiante módulo 2 Principiante módulo 2 Siguiente página Módulo 3 Y así sucesivamente Usted encuentra aquí Todas Intermedio 6 Avanzado Todos los módulos Están acá Entonces Nos tenemos que guiar Con esta carta didáctica Con la planificación Que usted ya va a encontrar ¿Verdad? Para que usted Puede implementar Su clase No sé si con esto Estamos un poco más claros Tal vez al respecto Sí Sí De acuerdo No sé si hay alguna Otra consulta Acá en este punto O regresamos Yo creo que me perdí ¿Por qué? Esto Esto de las De las cartas didácticas Lo encontramos ¿En cuál aplicación? En la aplicación De la plataforma Que nosotros ya tenemos Asignada ahorita Que abrimos ayer Donde vimos el curso Que enviaron Todo eso ¿Eso está allí? ¿O en dónde encuentro esto? Cuando nosotros Le asignamos un curso Nosotros le vamos A dar acceso A las carpetas Que le menciono Y también le vamos A dar acceso Al control de asistencias Que nosotros llevamos Oh, eso es como En el drive Exactamente Es en el drive Exactamente Es ahí Perfecto Entonces, pero le vamos A dar Le vamos a enviar el link Y le vamos a dar acceso Para que usted pueda ya Ya encontrar Toda la documentación Pero muchas gracias Por su pregunta Muy importante Bueno, vamos entonces Antes de seguir Con lo de la asignación Quiero mostrarles acá Ahorita Estamos Que estamos acá Estamos Esta es la forma En que estamos nosotros Que llevamos El control De las asistencias Este es un ejemplo ¿Verdad? Tenemos acá Se les entrega Se les da acceso acá Y usted encuentra Los números Los nombres de participantes Correo celular Los datos del curso ¿Verdad? Usted avanza Y acá Las primeras pestañas Las primeras columnas Con el encabezado En verde Es para que ustedes Vayan actualizando Las calificaciones Cada semana Al final de cada semana Es decir Cada sábado Usted actualiza Calificaciones Las calificaciones Las genera la plataforma No es que ustedes Van a estar elaborando Exámenes Calificando Eso ya está Ya está hecho Lo único Que usted hace Es entrar a la plataforma Copiar la calificación Copiar la calificación De tal participante La traslada acá Y eso es todo ¿Verdad? Ya le voy a mostrar En la plataforma Como es De donde Donde lo encontramos ¿Verdad? Para que usted vea Que ya está todo ahí Lo único que Yo voy a estar Hoy es sábado Necesito calificaciones Y lo único que A lo que me refiero Es que usted Las traslada Aquí a este A este documento Avanzamos Con las calificaciones Y a continuación Tenemos Las asistencias Usted encuentra La fecha ¿Verdad? Y lo único Que usted va a hacer Al finalizar Su videoconferencia Es colocar acá El número uno A los participantes Que estuvieron presentes Usted pasa lista Tres veces Durante la videoconferencia Al iniciar En medio O sea A las nueve de la noche Y antes de finalizar Y si en alguna De esas veces El participante Dijo presente Usted le pone Que está presente Ahora Ustedes saben Que la asistencia Insta la mide Por minutos Entonces Estamos acá Y vemos Que tenemos Unos A los que han estado Presentes Y usted me le pone El cero A quien no estuvo Presente En la mañana siguiente Yo reviso Yo pongo el rojo A los ceros Para que Después El gestor Que está asignado A su grupo Le dé Haga la llamada De seguimiento Cada mañana Y ya el gestor Pone acá Que es lo que El participante Ha dicho Porque estuvo Ausente Y a qué acuerdo Llegar Ahora Nosotros Hacemos Hacemos el reporte Aquí está incompleto Ese es el seguimiento El control Que ustedes llevan Y aquí tienen La información En tiempo real Son los dos accesos Que se le Pues que se le Que se le dan ¿Verdad? Ahora Vamos ahora Regresamos a nuestra presentación Estamos acá Permítame Acá Acá estamos Ahora Este es el Este es un ejemplo Del correo De asignación Que ustedes reciben Cuando son asignados Al grupo Entonces En este correo Usted Usted Bueno Usted le saluda ¿Verdad? Y se le dice Que su curso Y ahí ya se le especifica El nombre de su curso Que es el nivel Que vaya a tener El horario De las videoconferencias En el caso de ustedes Dirá De lunes a viernes De 8 a 10 de la noche ¿Verdad? Este es del otro programa Pero en el de ustedes Ya saben ustedes Que es de lunes a viernes Y de 8 a 10 Y luego le aparece El código De su grupo ¿Verdad? Entonces En el código del grupo Estamos hablando Del grupo En sí El número del grupo Pero permítame Que este Vamos a ver Los códigos Vamos a ver Los códigos De Del programa ¿Verdad Jason? Ya estamos Vale miren Estamos acá Miren El grupo 2C Y aquí venimos Con principiante 1 ¿Verdad? Y vamos El mes que inició Febrero Y el año En el que estamos 2021 De esa manera Estamos acá Por ejemplo Tenemos El grupo 8C Que es un principiante 2 Que es de la misma Fecha del inicio ¿Verdad? Y luego vamos Con el año Estamos acá O puede ser Por ejemplo Aquí le va cambiando ¿Verdad? Puede ser por ejemplo El grupo 14C Que es Principiante 4 Del mes de febrero Siempre 2021 Entonces de esa manera Es como ustedes Van identificando Que acá Está la información ¿Verdad? Que nosotros Vamos pues Colocándoles ¿Verdad? Para sus grupos Luego Se le asigna El usuario Que es el que usted Va a tener Esta que es la contraseña Que es genérica Para todos los usuarios Inglés corporativo 1 Con la inicial mayúscula Que este es El usuario Que se le asigne Esta es la contraseña Y luego Se le dan acá Todos estos enlaces Que es para que usted Como le decía Jason Lo importante Es que lo tenga En un blog de notas O en un documento Documento En Word Pero que lo tenga A la mano Porque de repente Alguno de sus participantes Puede necesitarlo Y es como más fácil Que usted en el momento Para que ingrese A la conferencia Usted pues Se lo Se lo comparte Rapidito Si usted lo tiene Ahí a la mano Porque es usted Quien está ahí Con los participantes Siempre hay personal De soporte técnico En las noches Durante las videoconferencias Para apoyarles Pero imagínese En todo lo que El participante Nos escribe Nos lo pide Y aquí el personal De soporte técnico Está con un montón De mensajes En ese momento De llamadas Solventando situaciones Entonces es más tardado Es más fácil Y más rápido Que ustedes pues Nos apoyen En este sentido Y el participante Lo primero que hace Es escribir en el grupo Teacher no puede entrar No sé qué Entonces es más rápido Que usted identifique Y pues nos Nos apoya En ese sentido Acá está Para la URL de la videoconferencia El meeting ID Y este es El enlace De invitación Para incorporarse Al grupo de WhatsApp Nosotros no incorporamos A los participantes Ni a los facilitadores A los grupos Cada uno Se incorpora Entonces Es importante Motivar a la gente Para que se incorpore Al grupo Y es importante Que ustedes Como facilitadores Se incorporen Al grupo Y un día antes O el mismo día Temprano Del inicio de clases Usted se presenta En el grupo ¿Verdad? Nadia Usted se presenta Soy Elena Mente Voy a ser su facilitadora Con mucho gusto Los espero esta noche Y los anima ¿Verdad? De manera que ellos Pues ya sientan De que los estamos esperando ¿Verdad? Entonces estamos De esta manera Este es el enlace Que direcciona A sus participantes A la playlist De su grupo Donde van a estar Todas sus videoconferencias Las videoconferencias Van a estar ahí Y van a estar también En la plataforma De manera que Sus participantes Tienen dos lugares A donde poderlas Ver las veces Que sean necesarios Pero de repente Ellos no encuentran El mensaje Que les enviamos No encuentran El enlace Y de otro Pues de nuevo Pues ustedes Es quizás El medio Más efectivo Y más rápido ¿Verdad? Para que ellos Obtengan esta información Y luego nos vamos Con la URL del curso Que es para acceder A la plataforma Y aquí les compartimos En el correo de asignación El enlace El TeamViewer Por si todavía No lo habían descargado Pero ya ustedes Ya lo hicieron Ahora Una vez que ustedes Reciban este correo Lo que les pedimos Es que respondan Que confirmen A través de correo Tenemos un grupo De facilitadores En Whatsapp Pero la comunicación Todo lo que es La comunicación Así como oficial Es a través de correo Entonces Si ustedes reciben Un correo nuestro Por favor Nos responden En el mismo correo ¿Verdad? No es de que en el Whatsapp Sí ya lo recibís Sino que es aquí Porque es parte De los registros Pues que acá Nosotros llevamos Bueno Adicionalmente a esto Vamos a movernos Al tema De la plataforma De aprendizaje Que es la que hemos Estado mencionando Y lo primero Y lo primero que usted Va a hacer Es digitar Online.inglescorporativo.net Esto lo va a direccionar Acá Y usted le da Ingresar Una vez usted Le dé ingresar Usted ahí Porque ya activó Usted su cuenta ¿Verdad? Para hacer el training Que ya hizo Tuvo que activar Su cuenta Entonces Una vez usted Ingresa Usted va a encontrar Los módulos En los cuales A los cuales Se le ha dado acceso Que es el módulo En el cual Pues usted Está asignado ¿Verdad? Entonces Quiero que vayamos Ahorita a la plataforma Y Para que veamos Acá les tengo un ejemplo Solo me confirman Por favor Si sí podemos Ver la plataforma Yo quería hacer Una pequeña pregunta Sí, díganos Este No me quedó muy claro Con respecto A lo que mencionó De que teníamos Que mandarles un mensaje Como diciéndoles Presentándonos Y que los esperábamos Ese mensaje Tenemos que mandárselo A cada uno De los estudiantes Por correo electrónico O en qué plataforma Se publica ese mensaje No Eso Eso Lo estábamos mencionando Cuando decíamos De incorporarnos Al grupo de WhatsApp Entonces Siempre hay un grupo De WhatsApp Para cada uno De los grupos Y Ahí Usted se incorpora ¿Verdad? Dándole clic Al enlace De invitación Y ya una vez Adentro Ya cuando los participantes Ya pues Están incorporando Y todo Ya usted Presente Y el enlace Lo vamos a recibir A través del correo Del correo De asignación Exactamente Usted ahí lo encuentra Sí Como el correo El correo Que nos van a asignar A cada uno El correo Ajá Sí Ya le comprendo Vale Nosotros le vamos a enviar Un correo Cuando le asignemos Un curso En ese correo Usted va a encontrar Todos los detalles El usuario La contraseña El enlace Para Para su playlist En YouTube El enlace De invitación Para que se una Al grupo De WhatsApp Ahí lo va a encontrar Ok Pero cuando se nos brinde Ese correo Se nos va a brindar A través del WhatsApp Que ya tenemos Con el que nos han estado Contactando No El correo va a llegar A su correo electrónico O al personal Exacto Sí Exactamente Ok Dándonos Dándonos otro correo Que ya será Como el institucional Exactamente Es así Sí Es así Ok Ok Bueno Estamos entonces En la plataforma Otra vez Verificamos que Estamos acá Verdad En el módulo correcto Y usted va a encontrar Aquí varias pestañas Y no todas estas pestañas Las tienen habilitados Los participantes Acá Porque a usted Se le da acceso Como staff Verdad Entonces Tenemos Mire En la pestaña curso Usted va a encontrar Las cuatro secciones Que corresponden A las cuatro unidades Del manual Ahora Usted ingresa acá Y usted Abre la sección Uno Por ejemplo Entonces Va a encontrar Recordamos que sección Uno es La primera semana Entonces usted Va a encontrar Miren Videoconferencia Uno Está acá Esto es lunes Y aparte Abajo de la videoconferencia Uno está El foro De discusión ¿Verdad? Usted le coloca Una preguntita Aquí Para que sus participantes Interactúen A través del foro De discusión Este No sé por qué Me aparece la pantalla En grande Su webcam Y lo que me está Explicando Aparece como En recuadro Es la configuración Usted está Están Usted está ahorita En celular ¿Verdad? Sí Ajá Es como tiene Configurado El celular En este momento Pero si logra Ver la 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 Plataforma Sí Ahorita Pude cambiarlo Ok De acuerdo Entonces Esta es Videoconferencia Uno Y al final De su Videoconferencia Uno Usted asigna La tarea Uno Esta es la tarea Que sus participantes Van a hacer El día Uno La hacen Le dan Enviar Y eso es Todo Luego El día Martes Videoconferencia Dos Que es La Que usted Ha impartido Y acá Está el foro De discusión Que usted Ha colocado Y luego Tarea Dos Que es la Que usted Asigna Tarea Dos El día Martes Y así Sucesivamente El día Miércoles Videoconferencia Tres El foro De discusión Esto fue Antes eran las Sisiones privadas Era el día Miércoles Ahora ya Entonces Y así como eso Será Digamos La que suba El lunes Será para que ellos La realicen El día Martes Durante el día La tarea Ya está En la plataforma Usted lo único Que va a hacer Es decirle a los Participantes El día Lunes Al final Usted le va a decir Muy bien Usted tiene que hacer La tarea Uno El día Martes Tiene que hacer La tarea Dos Usted se la va a ir Asignando Pero las tareas Ya están acá Y para que el video Y para que el video Que aparece Allí Como por ejemplo Que dice Videoconferencia Tres Digamos Que sería El día Miércoles Por así decirlo Entonces Ese va a aparecer Inmediatamente Tras que yo Finalice La Tras finalizar La 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 clase Yo tengo que subir El video Allí O automáticamente El video Se redirecciona Usted Lo tiene que subir A su playlist En youtube Lo que estábamos Viendo hace un momento Los pasos a seguir Para usted subirlo A youtube Y nosotros Acá en la oficina Jason se encarga De trasladar Desde youtube A la plataforma El video Usted lo que tiene que asegurarse Es que esté En su playlist En youtube Ok Ok Bueno Y así sucesivamente Tenemos las cinco Videoconferencias Y tenemos Las cinco tareas Ahora Si usted se fija Acá Al finalizar La sección Dos Usted va a encontrar La videoconferencia Tarea Y va a encontrar El examen De medio curso Este usted Lo va a asignar El último día De la semana El viernes Para que ellos Lo hagan Ese mismo viernes Aparte de la tarea De viernes O a más tardar Sábado temprano Porque usted Tiene que subir Notas El mismo sábado Digamos Antes del mediodía Entonces estamos Examen de medio curso Luego la sección Tres Solo son Videoconferencias Y tareas La sección Cuatro Son videoconferencias Y examen final ¿Verdad? Que es la misma dinámica Entonces acá tenemos Lo que son Pues los contenidos Digamos Luego Usted Se viene Sus participantes Tienen acceso A la pestaña Progreso Díganos Tenía una Una Un comentario Consulta Díganos Exacto Este Esos Esos Hacemos las preguntas O ya están hechas Ya está Ya está Ahí ya Acá está ya Ya le muestro Acá está ya Acá están ya Entonces Usted lo que va a hacer Al igual que Leer la planificación Es explorar La plataforma ¿Verdad? Para saber Qué es lo que se espera De sus participantes Parte 1 Parte 2 Del mismo examen ¿Verdad? Parte 3 Y aquí vamos Entonces Es importante Porque Es importante Explorar la plataforma Porque esto está Estos exámenes Y estas tareas Están elaboradas Diseñadas De acuerdo A lo que InstaFord Nos está pidiendo Y de acuerdo A los manuales De InstaFord Entonces De repente Nosotros Cuando estamos Pues dando la clase Sabemos que usted Le enseña a un participante Eso sucede En el principio Ante 3 Me parece O el 4 Usted le enseña A un participante I get home ¿Verdad? Pero de repente En el manual Se maneja Como arrive O como go Entonces Si usted se lo enseña Como I get Y él va a encontrar Acá la opción Arrive Como correcta Le va Le va A salir eso malo Y lo primero Que el participante Dice es La plataforma No sirve Pero entonces Lo que vamos a hacer Es Si vamos a ampliar En la clase Mire Se puede usar De esta manera De esta manera De esta manera En el manual Lo plantean De esta manera Lo vamos a practicar De esta manera En base al manual ¿Verdad? De manera que Sepamos nosotros Que es lo que ellos Van a encontrar En la plataforma Tenemos No sé Si estamos bien ahí Una pregunta Perdón Es en cuanto A las fechas Y De expiración Esos exámenes Que ya están diseñados En la plataforma Tienen una fecha De caucidad Usted hablaba Sobre el sábado O son abiertos Para De cierta manera Como para Paletar a los estudiantes ¿Verdad? Si es necesario Sí Fíjese que El módulo Está habilitado Por un periodo De tiempo Más grande Que las cuatro semanas Que tenemos Y eso es Por un requisito De INSA Porque ellos piden Ellos piden Que quede habilitado Por X cantidad De semanas Para ellos Poder auditar Entonces Todo esto Tiene que estar Habilitado No puede hacerse Por ejemplo De la otra modalidad Que sería Programarlo Y que les aparezca Para tal fecha No lo podemos hacer así Porque INSA No Ellos piden Que esté habilitado En todo momento Quiere decir Que cuando sus participantes Entren Ellos van a poder Explorar Todo Lo que está Ya ahí ¿Verdad? Ya lo van a poder Explorar Ahora Es cuestión Pues de De nosotros ¿Verdad? Al estar ahí Con el grupo De irlo guiando De irle dosificando El avance ¿Verdad? Y Y de esa manera Pues Manejamos La La situación Digámos Pero si ya Está habilitado Y ya Ellos pueden Ingresar Ellos pueden ¿Verdad? Desde el primer momento O sea que Si encontramos Un estudiante Buxo Ahí se mete La sesión Cuatro Y completa Todo Es el No va a tocar Que ir Reforzarle O Siempre hay Algunos estudiantes Que quieran Sobresale Un poco Y de repente Yo hice La sesión Pero vamos Tener que ir Un otro A irle Es cuestión De guiarle ¿Verdad? Así es Sí Así es Gracias Buenas tardes Díganos Díganos Una consulta Prácticamente Nosotros lo que vamos A hacer Es darle Seguimiento A lo que Ustedes tienen ¿Verdad? En las En las Evaluaciones Las tareas Y también Lo que es El desarrollo De la planificación Así es Sí Así es Y al Pues al usted Implementar Su clase ¿Verdad? Ahí usted Le pone Su huello Su huella Personal ¿Verdad? Ahí Su Digamos Su Eso Su marca Personal ¿Verdad? A la hora De desarrollar La clase Pero si lo que Es contenidos Y esos Lineamientos Si ya está Como Y es por Tema de Auditoría Instaform Nos tiene Que autorizar Previamente Todos esos Detalles ¿Verdad? Para Luego ellos Lo confrontan En auditoría Con lo que Hemos Con lo que Hemos ejecutado Tiene que Tiene que Coincidir Con lo que Ellos nos habían Autorizado Es Es así ¿Verdad? Entonces Esa es la razón Gracias Yo tengo Una pregunta Que vaya Con respecto A esto De las notas Uno va a agarrar La nota Cuando el estudiante Termina Los sábados Eso es trabajo De nosotros Transferir Esa nota Al control De notas ¿Verdad? Y luego Esta es la segunda Dijo el sábado Hay un tiempo Límite Como el sábado Para las doce El sábado A las dos de la tarde O hay un A las cinco Así que Normalmente Yo verifico Sábado Al mediodía Pero Siendo honestos No todos Los participantes Han terminado A esa hora Ahora El punto De pedirle Las notas Los sábados Es este Y ahí sí que Ustedes me van a Comprender Perfectamente Yo lo sé Insafor Tarea diaria Y se le Vende La idea Mire Si usted Lo hace Al día No se le va A acumular Y el día Sábado Usted no va A tener Que pasar Dos horas Haciendo tareas Sino que va A ocupar Seis minutos Cada noche Para hacer Su tarea Y ya Ahí De manera Que usted Va avanzando Cada semana Y no se le va A acumular El trasladar Las notas De cinco O seis Participantes De un solo El último día ¿Verdad? Entonces la idea Es irlos Presionando Motivando Tenemos facilitadores Esa es la indicación Que nosotros damos Pero les voy a compartir Tenemos facilitadores Que ellos dicen No Y desde el inicio Porque el primer día Si les pedimos Que pues Den los lineamientos Al grupo de participantes Nosotros hacemos Una videoconferencia Informativa Antes del inicio Y les explicamos Todo Sin embargo Es fácil Que se olvide Entonces El facilitador El primer día Se toma unos minutos Explica Y él pone sus reglas Y dice Yo necesito tareas Viernes Que a mí me las exigen Viernes Entonces Insafor las espera Viernes Y así les dicen Y los acostumbran Y tengo facilitadores Que viernes A las 11 de la noche Y esas calificaciones Están al día Si se les quedan Uno O dos O tres Sábado en la mañanita Están presiona 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 Y sábado a las 10 de la mañana Y me están escribiendo Elena Las calificaciones Están al día Y entonces De esa manera Ellos los van Los van guiando Todos los grupos Son diferentes Y vamos a encontrar Siempre Que va a haber Un grupo Más obediente Que otro Digámoslo De alguna manera ¿Verdad? Pero La cuestión Es que si nosotros Pues Motivamos Y somos perseverantes En estarlo Como presionando Un poco A los participantes Lo logramos ¿Verdad? Sin mayor complicación ¿Verdad? Pero es eso Si usted me dice Antes de la sesión Me estaba escribiendo Una facilitadora Elena Tengo tres Que no han trabajado Y ya les escribí Por aparte Deme chance En la tarde Y yo sé Que está ahí El seguimiento ¿Verdad? Entonces es como Sé que el grupo De ella Yo lo voy a revisar Tipo seis De la tarde ¿Verdad? Y sé que ella va a estar Por ejemplo Entonces Es esa como La dinámica ¿Verdad? Y esos son como El parámetro Que tenemos Una pregunta Me escucho Sí, con gusto Cuando usted mencionó Anteriormente Que no había Que estar calificando Y que se autollenaba ¿Se refería A otros aspectos? Porque ahorita dice Que sí tenemos Que pasar nosotros Las notas Lo único que van a hacer Ustedes Es trasladarlas Yo le muestro En este momento Estábamos Me voy a saltar Íbamos por acá Pero me voy a saltar Estas pestañas Para poderle contestar A la compañera Usted tiene habilitada La pestaña Instructor Esta no la tienen Los participantes Esta la tiene usted Porque está como Staff Esta pestaña Le va a permitir Que cuando usted Está en un ejercicio En una tarea Abajo le va a aparecer El botón Mostrar respuestas ¿Verdad? Que son las que La plataforma La plataforma acepta Entonces si en algún caso Usted tiene alguna Alguna inquietud No porque no sepa Sino que por el enfoque Que se le da Por ejemplo Lo que hablábamos De Get, Go y Arrive ¿Verdad? Entonces usted puede abrirla O es más Usted puede mostrarla A los participantes Al desarrollar algún ejercicio En conjunto Y pueden verificar juntos No hay ningún problema Entonces Esa es la primera función De esta pestaña La segunda función Es que usted le da clic acá Y con mucho cuidado Porque toda Aquí usted puede Desconfigurar todo Por accidente Entonces vamos a ser Muy cuidadosos Extremadamente cuidadosos Únicamente usted baja Y da acá Administrador de estudiantes Y en las primeras letritas azules Dice Ver libro de calificación Acá están todos los nombres De sus participantes Y aquí están todas las notas Que ya calificó la plataforma Usted lo único que va a hacer Es tomar las notas Del primer participante Y trasladarlas Al drive Donde tenemos Las asistencias Y las calificaciones Solo que Es de tener cuidado Porque acá dice Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Y aquí está el promedio Y después está el examen De medio curso Y después está el examen final En el drive Está el orden Es diferente ¿Verdad? Entonces va a sección 1 2 El examen Entonces es el único cuidado Que hay que tener acá ¿Verdad? El orden Pero las calificaciones Usted las encuentra acá No es que usted va a estar Calificando Ni elaborando exámenes Solo estas nadalas Entonces las evaluaciones Que realizan los estudiantes Son únicamente a través De la plataforma No hay evaluaciones externas No Así es Así es porque Y esto es porque Insafor pide Evidencia de todo Entonces aquí está la evidencia Que nosotros No hemos ayudado Al participante A que pase ¿Verdad? Que nosotros No estamos inventando No Hay la evidencia De que el participante Es el que ha desarrollado Esto Porque el participante Es el que puede ingresar Y trabajar Para que el participante Pueda hacer estos ejercicios No lo hace Desde cualquier plataforma Ellos tienen Así como se les creó A ustedes un usuario Para el curso Que realizaron Estos días atrás Y tienen un acceso Con su correo electrónico Personal Tendríamos nosotros Que saber el correo Y no sé qué Del participante Para entrar a la plataforma De él Y empezar O sea No Demasiado Demasiado Entonces es como Aquí está la evidencia Que cada participante Es el que ha desarrollado Esto Y que las notas Es porque Es su desempeño Propiamente Es evidencia Que pide el INSA Bueno Regresamos entonces Y sus participantes Tienen acceso Aquí a la pestaña Progreso En esta pestaña Acá no Porque esta es una Plataforma Para dar clase ¿Verdad? Entonces acá A ellos se les van a ir Haciendo unas barritas ¿Verdad? De acuerdo A la calificación Que ellos van teniendo Entonces ellos Pueden verificar Sus calificaciones En tiempo real Y cuando ellos Bajan Acá van a encontrar El detalle Por cada una De las secciones Eso es para que Lleven su control Y acá Y acá ¿Cuántos puntos Han ganado En cada uno De los ejercicios? Está todo acá ¿Verdad? Entonces Ellos Está de esta manera Van a Ellos lo van a A encontrar Un poco parecido A lo que les voy a mostrar En este momento Solo es para que tengamos Una idea más cercana Un segundo Acá está Miren Entonces Las barritas rojas Son las de las secciones Y luego vamos a tener La barrita ocre Que es para El examen De medio curso Y luego tenemos Aquí la barrita gris Que es para El examen Final Y la última barrita Pues ya serían Como Todo lo que ellos Han acumulado ¿Verdad? Básicamente En su En su curso Estamos acá Volvemos entonces Entonces Acá también Ellos tienen La pestaña Donde está El manual ¿Verdad? Está aquí el manual Igual nosotros Se los compartimos A través del grupo De WhatsApp Porque de repente Hay participantes Que lo prefieren En el celular No en la plataforma Pero con acá Ellos tienen La opción Aquí O lo descargan O lo imprimen ¿Verdad? O simplemente Lo usan en línea Que está acá ¿Verdad? Entonces ahí ya El participante Lo utiliza Como Como mejor Le convenga Y adicionalmente A esto Pues nosotros Les estamos enviando A través del WhatsApp Para que No le digan Mire teacher Yo no lo tengo Ahí está No pueden decirle Otra cosa Y luego Pues básicamente Estamos Estamos De esta manera Con la plataforma Quiero saber Si estamos bien Hasta el momento Sí Yo creo que Estamos bien Lo que Mi pregunta Con eso Del manual Vi que hay un Hay un documento En donde ellos Firman De que Si recibieron El manual En una de las conferencias Que se les da A ellos De información Ahí en el YouTube Me metí a verla Ahora Esos manuales ¿Esos manuales Se pueden modificar Así En tiempo real Así En línea O Tienen que imprimir Para escribir Sobre ellos Tienen que imprimir Para escribir Sí Eso Es Es el formato Que el INSA Da Y La verdad Es que aquí Tenemos que Pues eso Es parte Pues como De la explicación ¿Verdad? Tenemos que seguir Como los lineamientos De ellos Y si Este No están como Digitalizados En una plataforma Interactiva Sino que simplemente Es como material Adicional ¿Verdad? Entonces ellos O tienen un cuadernito Y ahí lo van Desapoyando O lo imprimen Y tiene Para que vayan Escribiendo ¿Verdad? De esa manera ¿Verdad? Es como lo podemos Utilizar Bueno No sé Sí Díganos Gracias Quiero consultar En cuanto a Usted Hablaba De poner Nuestra marca Personal En la clase Personalizarla Adaptarla Pero tenemos El manual De teachers ¿Verdad? Teachers Guide Y luego Podemos Crearnos Nuestra propia Clase Porque a mí Me encanta Crear Powerpoints I get The main Ideas Y luego Hago Mi clase Y lo imparto ¿Será permitido Eso? O solo Agarro el manual De teachers Guide Y me voy Step by step Con el libro ¿Cuál sería la Muy importante Su pregunta Si puede Hacer Sus Presentaciones Cuando es Material Propio ¿Verdad? Es decir Que usted Ha digitado Que usted Hace Esta explicación ¿Verdad? Adicionalmente De usar Por ejemplo La pizarrita De zoom ¿Verdad? Usted puede Hacer su Presentación De unas De unas De las Diapositivas Que usted Considere Oportuno Insafor Cuando audita Ellos necesitan Ver Y eso es Una de las Cosas Que ellos Auditan Es que Nos apeguemos Al manual Entonces Su presentación Va En sentido De reforzar Digamos Los contenidos Hacer prácticas Con los contenidos Del manual Lo que si No No nos Es permitido Es que Nos salgamos Es decir Yo entiendo Perfectamente Que nosotros Cuando tenemos Un grupo Asignado Decimos Este grupo Necesita Refuerzo En un contenido Anterior ¿Verdad? Y entonces Y sabemos Que es muy importante Hacer ese refuerzo Porque es parte De verdad El proceso De aprendizaje Pero de repente Puede ser Que eso Aparentemente Sea que nos Estamos saliendo Del material Que debemos Cubrir Entonces Nos tenemos Que limitar Un poco En ese sentido Entonces Las presentaciones Si pueden Si pueden Hacerse Perfectamente Como Como un apoyo Pero que en la Videoconferencia No aparezca Y no parezca Que es Es el tema central Si no Siempre el manual ¿Verdad? Porque es lo que Insafor espera Y el segundo punto Importante Respecto a su pregunta Es que No podemos Usar material De terceros Por tema De derechos Derechos De autor No podemos Proyectar Videos Por ejemplo Que usted Encuentra En youtube Para reforzar Un tema ¿Verdad? Entonces No No lo podemos Proyectar Por tema De derechos De autor O los audios Inclusive Los audios Que están En el manual Del Insafor No son propios Del Insafor Ellos Los han colocado Y vienen De youtube ¿Verdad? Entonces Hemos tenido Una situación Y se las comento El año pasado A nosotros Nos Nos penalizaron El canal Porque en nuestras Conferencias Estábamos Utilizando Material De youtube Porque Ahí hay Una infinidad De material Que es Buenísimo Y que realmente Es muy útil Y es muy amigable Y esa parte Creo que todos Estamos de acuerdo Sin embargo Cuando El dueño Del video Vio que estaba En una conferencia De uno de nosotros ¿Verdad? No sé qué Entonces Nos puso Su queja en youtube Y Pues nos penalizaron A raíz De eso Porque eso Fue En el mes De julio Si no Me acuerdo mal En el mes De julio Sucedió eso A raíz de eso Empezó youtube A Auditar Todos nuestros videos Hacia atrás Y empezó Para atrás Para atrás Para atrás Y luego Encontró Otro video Que también Tenía Esa queja Eso fue En el mes De febrero Había sido Enero O febrero Entonces ya van Dos penalizaciones Que tenemos Por haber utilizado Ese material La tercera penalización Nos cierran el canal Entonces Esa es como Nuestra insistencia Con los facilitadores Que hoy por hoy No podemos Utilizar material De terceros Sobre todo Pues por esa razón ¿Verdad? Por la situación En que estamos Díganos Ni canciones Ni nada Por el estilo Podemos utilizar Entonces No No Por el momento Estamos Una consulta Sí Con gusto Sí Prácticamente Porque yo he Trabajado Con este programa De manera Presencial Sí Entonces Es un poco Diferente Porque uno Ahí puede Es diferente Ajá Digamos que Acá en tema Por cuidar El hecho De ustedes Tenemos que Trabajar puntualmente Con lo del manual Y quizás Lo que ha sido Compañero Lo que tendríamos Que hacer Prácticamente Es trabajar En que Las presentaciones Sean Acordes A lo del manual Y que las respuestas Vayan apareciendo Ahí para que ellos Anoten Sí Es verdad Que prácticamente Es la solución Que tendríamos Para poder trabajar Sí Exactamente En ese sentido Puede ir Como el material De apoyo Así es Ah Bueno Gracias No le escuchamos Carlos Ya me escucha Sí Ahora sí Sí Ah Tampoco No se escucha No se escucha Yo creo que le está Haciendo falso El headset Compañero Sí Si la computadora Tiene micrófono Use el de la Compo A lo mejor Que funciona Ahora sí Me escucha Licenciada Sí Ahora sí Le escuchamos Ah pues sí Gracias Gracias Tícher Armando Es decir Entonces Creo que Solo abonar A lo que dice Licenciada Armando Mejor no ocupamos Nada Ni imágenes Ni nada Por derechos de autor O sea Nada de nada Porque por ejemplo A veces uno Yo bueno La clase de presentación Ocupé una imagen Y algunas ideas Tienen derecho de autor Entonces Creo que lo mejor Por derechos de autor Es limitarnos Al manual Y a nuestra persona Y a nuestra presencia Gracias De hecho Los audios Le agradezco Por su aporte De hecho Los audios Los compañeros Son ellos Quienes Básicamente Leen el script ¿Verdad? Y los participantes Pues practican De esa manera Ahora Si la mayoría De nuestros facilitadores Hasta el momento Lo que hacen Es preparar Una presentación De unas tres O cuatro diapositivas Como decía Aquí el compañero ¿Verdad? Que vayan apareciendo Pues las preguntas Hacerlo Como para llamar Un poco la atención ¿Verdad? Del participante Van apareciendo Las respuestas De esa manera Pero Se nota que es como O han recortado El manual de Insafor ¿Verdad? O Lo han digitado ¿Verdad? Le han puesto Un fondo así No de imágenes De derechos de autor Pero sí Tal vez un fondo De los que ya traen Las presentaciones ¿Verdad? Que son permitidas Para utilizar Y de esa manera Es como Pues se va Yo lo que utilicé Lo que he utilizado Así es Imágenes del clipboard Nada más Y iconos Y cosas De lo mismo Nada más Para ilustrar Un poco El manual Porque a veces El manual Pues te siente Un poco Escueto ¿Verdad? Entonces Incluso Lo que ayuda Mucho Es La pizarra ¿Verdad? Para sobreescribir Ir señalando O hacer que Ahí la verdad Que es una cosa De creatividad Yo creo que Al momento De estar ya En el barco Vamos El asunto El asunto Es que Mi pregunta ¿Verdad? Fíjese que Bueno Yo manejo Un canal también Pero de De la iglesia Ahí Yo me he dado cuenta De lo de las penalizaciones Y las restricciones Ahora existe Incluso Una nueva Una nueva Opción Que Inmediatamente Uno sube El video Inmediatamente Se queda en checklist O sea Se queda en el check Y Usted lo puede publicar Y todo Pero está chequeando Siempre Puede tardar Hasta 48 horas Pero es porque Ahora Hay una Un registro En donde usted Pone sus copyrights Entonces Lo que va haciendo Es como Descartando ¿Verdad? Entonces Eso es un proceso Bastante largo Ahora YouTube Lo tiene Automático Sí Sí Entonces Como Pues por el momento Y por la situación Que les comento Pues es mejor Que evitemos ¿Verdad? Es lo que les Les pedimos Ahora Tengo una pregunta Tengo una pregunta Díganos Según entiendo Porque tuve un poquito De problemas Con la recepción Y me quedé Como Como con una parte Vacía Que no escuché Pero según Puedo entender Por los comentarios Que hacen Que como Como instructores Tenemos que limitarnos Únicamente A lo que es El manual Por derechos De autores Del video Que se sube A YouTube Es correcto Sí Y también Escuché que comentaban De que únicamente Podemos utilizar Como material De apoyo Presentaciones De PowerPoint Que uno mismo Elabor Sí Es correcto Es correcto Sí Yo tengo Una última pregunta Sí Con mucho gusto Con mucho gusto Gracias Con respecto De internet O clima Únicamente Trabajar Con lo que es Emanuel Voy a Per PowerPoint Básicamente Sí Es correcto Únicamente Material propio Así como Usted lo expresa Gracias Solo Solo para aclarar Igual Con la plataforma Que los estudiantes Van a Utilizar No hay manera De redireccionar A otra plataforma Para nada Todo sería Siempre En la misma Así es Es correcto Sí Ok Jason Bueno Este Primero Ver si alguien Tiene alguna duda Respecto a todo Lo que han hablado Hasta el momento O si todo Va bien Sí Siempre sigo Pensando en eso De las ayudas Y todo eso Pero Por ejemplo Existen plataformas Que son For free Y que son De uso libre Por ejemplo Los juegos O trivias Y esas cosas No sé No sé Si existe Manera De poder Utilizar Este tipo De cosas Que son Libres Pero esas Que ocupan Un solo Pequeño Espacio Vaya Fíjese Que en realidad Pues nosotros Nos limitamos A no pasar Nada De material Tercero Ahora Juegos Creo que Si los Podría Utilizar Pero Sin compartirlos En la pantalla Es decir Cuando estén De la clase No comparte Pantalla Ni nada Sino que Les puede Mandar El enlace Por el grupo De whatsapp Por ejemplo Para que Ya por aparte Lo abran Y vayan Como resolviendo ¿Verdad? Tenemos El caso De Hay una Ruleta Que es para Elegir Nombres Al azar Entonces Eso si Lo puedo Utilizar Siempre Cuando usted No la Comparta En el video No hay Ningún Problema O sea Eso no nos Afecta La verdad Lo único Es que No se Tiene que Ver reflejado En el video Eso sería Todo Entonces Tampoco Tampoco Podríamos Utilizar Como la Aplicación La página Como de Nearpod No Mientras Estén En la clase No se Puede Como les Digo Si lo Pueden Dejar Como Material Extra Por ejemplo Para que Vayan Practicando Pero Mientras Estén En la clase Si no Pueden Compartirla Por lo Mismo Por los Derechos De autor Entonces Eso sería Respecto Al material De tercero Ahora Con la Plataforma De aprendizaje Todos Saben Cómo Es el Proceso Para Activar La Cuenta Entonces Varios De los Participantes Lo primero Que van a Hacer Es Abocarse A ustedes Para Teacher No puedo Activar La Cuenta Entonces Todos Ustedes Creo Que todavía Tienen El Enlace De Cómo Activar La Cuenta Que Se Les Envió Para La Invitación Del Training Entonces Pueden Usar Eso Pueden Copiarlo Y Mandárselo Al Participante Para Que Siga Los Pasos Otra Cosa Es Con Los Correos Creo Que Todos Los Correos Que Orinaran Ustedes Son Gmail ¿Verdad? Porque En el Caso Hay Un Hotmail Vamos A tener Que Cambiarlos Por El Acceso Al Canal De Youtube El Mío Es Hotmail Pero Tengo Un Gmail También Ah Pues Se Lo Comparte Directamente A Elena Para Nosotros Darles El Acceso Al Canal Perfecto Ahora Para El Tema De Las Notas Lo Más Recomendable Es Que Ustedes Por Ejemplo Tenemos Un Facilitador Que Todos Los Viernes Les Está Piendo Que Les Manden Una Captura A Los Participantes De Que Ya Completaron Toda La Depresión Por Así Decirlo Para Usted Y Así Usted Va Identificando A Quienes Si Están Poniendo Atención A Quienes Les Cuesta Y Quienes Definitivamente Solo Están Inscritos Pues Pues Por Estarlo Entonces Eso Sería Por Ahorita Con El Tema De Las Credenciales Quiero Saber Si Todo Está Bien O Si Tienen Alguna Duda No 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 Hay Duda Licenciado Jason Una Es Amigable También Para Que Yo Pueda Ingresar Desde Un Teléfono Por Ejemplo Digamos Si No Estoy En Mi Máquina Digamos Y Necesito Ingresar Desde El Teléfono Si Puedo Hacerlo Con Tranquilidad Si Siempre Puedo Hacerlo En El Navegador Contamos Con Una App Pero En realidad Estamos Teniendo Varios Problemas Con Los Servidores Entonces No Lo Recomendamos Mucho Sino Que Siempre En El Navegador Ustedes Lo Pueden Abrir Ok Gracias Creo Que Estamos Bien Verdad No Si Tienen Otra Duda Eso De Poder Accesar Desde El Teléfono Porque Acuérdense Que Muchas Veces Que La Computadora De Repente Se Reinició Porque Yo No Me Recordé De La Actualización O Alguna Cuestión Así Entonces Mi Auxiliar El Teléfono O La Tablet Según Leí Android O Mac Eso Sería Para La Plataforma En Cuando Usted Esté Dando La Clase Si Es Como Como Diría Como Fundamental Que Esté De Su Computadora Porque Recuerde Que Usted Va Estar Grabando Entonces Si Por Ejemplo Usted Se Le Apaga La Máquina O Hay Un Bajón De Luz Por Ejemplo Y Usted Se Conecta Desde El Teléfono La Reunión Si Lo Puede Hacer Pero No Va Estar De Grabar Ajá Ese Es el Detalle Entonces Tienen Que Tener El Cuidado Siempre Llega Una Notificación Con Anticipación Para Las Actualizaciones Por Ejemplo Todos Esos Detalles De Irlo Viendo Con Bastante Anticipación La Verdad Porque Eso Se Afecta Ajá Una Consulta Diga Sí Sabemos Que Acá En El Salvador Tenemos El Problema De Que Muchas Veces Hay Bajones De Energía Mínimo Dos Tres Veces En Día Hay Muchas Veces En La Noche El Problema No Sería Por La Computadora Sino Que Sería Por El Internet Ok Ajá Que Pasaría Un Caso De Eso Si Estoy En Una Clase Hay Un Apagón Con El Tema Por La Grabación Vaya Fíjese Que Lo Primero Es Esto Ese Detalle A Media Clase Lo Primero Que Usted Va Hacer Es Notificar Por Ejemplo A Elena O A Nosotros Como Administradores Porque Siempre Hay Gente De Soporte Por Las Noches Cuando Están Dando Las Clases Eso Es Lo Primero Ahora Puede Que El Bajón De Energía Usted Lo Saque De La Reunión Pero Los Demás Participantes Van A Seguir Únicamente Usted Sale Eso Lo Comento Porque Muchas Veces El Host Pasa A Otro Participante Entonces La Reunión Sigue En Curso Entonces Eso Le Puede Beneficiar De Cierto Modo Por El Momento De Lo Que Es La Duración Del Video Por Ejemplo Porque Únicamente Usted Se Desconecta Pero La Clase Sigue Entonces Es De Ver Eso La Verdad Es Que Bastante Como Le Diría Son Casos Bien Excepcionales Pero En Este Caso Creo Yo Que Lo Que Hay Que Hacer Volver A Entrar Normal Y Entonces Como le Digo Son Casos Bien Excepcionales La Primera Recomendación Es Esa Que Se Abocan Directamente A Nosotros Primero Dependiendo De La Situación Pues Muchas Veces Ha Tocado Reponer La Clase Es Es Ponerla Dependiendo La Duración De Lo Que Haya Dado Por Ejemplo Supongamos Que Usted De Una Hora Clase Completa Pero La Otra Clase La Perdió Entonces A veces Toca Pues Reponerla O Se Ve Como Se Prosigue La Verdad O Se Repone El Tiempo En El Mismo Momento Dependiendo Ajá Bueno Si Eso Digo Porque Bueno Acá Donde Yo Vivo Normalmente Saben Haber Esos Majones No Sé Por Qué Pero Es Casi De Toda La Vida Ok Ajá Por Si Un Dado Acaso Llega A Pasar Para Para Saber Qué Hacer Exacto Ajá Entonces Estamos Bien Con Eso Como Le Digo Lo Primero Es Que Se Abocan A Nosotros Y Luego Vemos La Manera De Apoyarnos Mutuamente Porque Al Final Esa Esa idea A A veces También No Nomás Es El Bajón Sino Que Viene Una Tormenta Y Es Como Un Medio Viento Pum Se Va Todo Right So Es Una Media Gotita Que A veces También Tiene Que Ver El Clima Exacto Si Muchas Veces Varía La Verdad Entonces Vamos A ver Otra Cosa Que Creo Que Se Le Escapó A Elena Es Que Ni Nosotros Como Administrativos Ni Los Facilitadores Tenemos Como Autorizado Permitir Las Faltas A La Clase Por Parte De Los Participantes Entonces Como Ustedes Saben Ellos Tienen Que Asistir Por Ley Si Fueran De Manera Presencial Pues Tendrían Que Venir A La Academia Por La Asistencia En El Caso A Ellos Se Les Mide En Minutos La Asistencia Tienen Que Estar Los 120 Minutos Todos Los Días Entonces De Entrada A La Primera Clase Ustedes Tienen Que Recordarles Eso De Ir Como Poniendo En Línea Que Estén Conscientes De Eso Nosotros Hacen De Cuenta Y Caso Que No Se Les Ha Mencionado Todos Estos Detalles Ustedes Deben De Tenerlo En Cuenta Porque La Verdad Es Que Es Bastante Importante Por Parte De Ustedes Ya Que Como A Ustedes Se Abocan El Teacher Entonces Tienen Más Confianza Que Nosotros Los Administrativos Eso Para Que Lo Tengan En Consideración Desde Ya Y Igual Con Apoyarles Si Estamos Bien Elena Ahorita O Hay Algo Más Que Agregar No Yo Creo Que Ya Los Puntos Están Cubiertos Ahorita Creería Que Pasamos Al Team Viewer Verdad Si Usted Le Explica Así De Manera General Para Que Ya Todos Pues Estemos En Sintonía Ok Vaya Vamos A ver Creo Que Todos Tienen Ya El Team Viewer Verdad En Su Computadora En Mi caso No Se Me Reprogramó La Prueba Porque Yo Le Comuniqué A Uno No Se Si Era Una De Las Coordinadoras O Que Pues Me Estoy Desplazando Ahorita Entonces No Puedo Hacerlo Desde La Computadora Pero Me Lo Reprogramaron Para El Día Lunes De La Mañana Ok Ok Vaya Perfecto Bueno Entonces Su Caso Ya Está Cubierto ¿Verdad? Entonces Quería Saber También Algo Extra Podamos Nosotros Tener Acceso Para Volver A Verla Porque Como Les Vuelvo A Comentar Me Estoy Desplazando Y Por Ratos He Perdido Un Poco De Recepción Y Siento Que He Perdido Poco De Información Entonces No Se Si Habrá Alguna Manera De Que Si La Videoconferencia Se Está Grabando Entonces Igual Se Le Va A Compartir En Su Momento Porque Tiene Que Compartir Su Video Si Tienen Que Subir Al Canal Pero Si El Enlace Se Les Puede Enviar Por Eso No Hay Problema Entonces Creo Que Otra Compañera También Tenía Una Consulta Que No Tenía En Mi Caso No He Podido Hacer El Proceso Porque Pues Ayer Ya Tarde Me Me Compartieron Igual Yo Tenía Un Compromiso Y La Computadora Lo Entonces Lo Puede Descargar Ahorita La Verdad Es Que Es Un Programa Bastante Simple No Le Va A Costar Mucho Instalarlo Ni Descargarlo Ajá Puede Usar En Casos Bien Excepcionales Por Ejemplo Supongamos Que Ustedes El Lunes Inician Clase Y El Mero Lunes No Saben Cómo Iniciar La Reunión No Saben Cómo Entrar Zoom Por Ejemplo Entonces Yo Le Digo Vamos A ver Acá A Henry Henry Pásenme Los Datos De Su Team Viewer Eso Da Un ID Una Contraseña Entonces Yo Lo Pongo Acá En El Ordenador De Puedo Entrar A Las Aplicaciones A Los Documentos Entonces Así Le Voy Mostrando Paso A Paso Se Da La Retroalimentación Y Ya De Una Sola Vez Lo Dejo Dando La Clase Y Para Próximas Ocasiones Pues Igual Él Ya Está Sabiendo Cómo Se Utiliza Entonces Le Voy A Llamar A Uno Por Uno En Estos Momentos Solo Una Pregunta Seña Porque Es Genérica Yo Le Voy A Explicar Más A Detalle En Su Momento Cuando Le Llamen Para Que Usted Se Cómo Más Segura Con Ese Detalle Solo Agregar Por La Pregunta Que Acaba De Hacer Ella Una Vez Se Cierra La Sesión Que Se Ha Habilitado En Este Momento No Es Que Jason O Alguien Más Va Poder Volver A Entrar No No Es Con Las Mismas Credenciales Que Que Después Alguien Va A Poder Entrar No No Por En Ese Sentido Nos Tranquilizamos Un Poco Si Porque Iba A Preguntar Algo Respecto Gracias Porque Yo Tengo Un Antivirus McAfee Y Me Dio Una Gran Alerta Me Dio Una Gran Alerta Y Diciéndome Las Cosas Negativas De De Esa Plataforma Que Permite Pero Como Nunca La Utilizado Antes Pero Solamente La Información Que Usted Le Va A Compartir A Jason Va A Funcionar En El Momento Que Ambos Están Conectados Una Vez Se Cierra Ya No Hay Forma De Que Si Usted Ya Se Desconectó Jason Vuelva A Ingresar No No Hay Forma Tendría Usted Que Generarle Una Nueva Información Para Que Pudieran Conectarse Sin Que Usted La Brinde No Se Puede Ingresar Prácticamente Es Cuando Nosotros Damos Autorización A Través De La Contra Es Correcto Es Como El Any Desk Como Esa Otra Aplicación Que Se Lama Any Desk No La Conozco No Sé Supongo Dice Que Es Un Remoto Me Dice Es Un Manejo Remoto Sí Ok Ok Sí Sí Entonces Quedamos Así Ahorita Yo Le voy A Uno Por Uno Igual Si Tiene Alguna De Ya Le voy A Ir Solventando Por Eso No Hay Ningún Problema Bueno Quedan Entonces Con Jason Yo Les Agradezco Su Puntualidad Y Su Participación Activa Y Después De Esta Prueba Ya A partir De La Próxima Semana Pues Nos Seguimos Comunicando Por El WhatsApp O Por El Correo Electrónico De Manera Pues Que Seguimos Con Con Este Proceso Esta Ha sido Prácticamente Una Sesión De Inducción Ya Si Ustedes Ven Ya Nos Vamos Acercando Cada Vez Más A A Lo Que Es La Ya La Realidad De Tener Un Grupo Asignado Y Ya Pues Estar Ya En Funciones Con Nosotros ¿Verdad Bien ¿Verdad Entonces Seguimos Así Escríbanme Cuando Gusten Yo Estaré Atenta También Y De Igual Madera Nosotros Nos Vamos A Comunicar Siempre Con Ustedes Muchas Gracias Gracias A ustedes Cierro Entonces Cuídense Gracias